Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Reimsich Amigos, hoy en este videito os voy a enseñar a como conseguir esta nueva skin, este nuevo bundle que han sacado la gente de Prime Gaming Eh, gente, es gratis, sí, pero no, porque sí que es gratis, pero no, a ver, sí que es gratis porque solamente con tener el Prime lo tienes, pero no es gratis porque tienes que tener el Prime Ya Caramelo, pero es que entonces no es gratis, ya, dime algo que sea gratis, pues por ejemplo Fortnite, no, puedes comprar la consola, tienes que apagar internet, tienes que hacer no sé cuánto Amigos, no me la contéis, vale, arranca, amigos, como veis termina en 34 días, el 17 de julio, julio, el 17 de julio, perdón Vas a darle a obtener contenido en el juego, pero esto es una skin, bueno, bastante guapa de, voy a abrir esto por aquí, vale Una skin bastante chula de mute, un bundle al completo, ya sabéis que suelen regalar bundles, bueno bundles, suelen regalar algo todos los meses con el tema del Prime Gaming y esas páginas Así que, pues, lo que suelen regalar literalmente son multiplicadores, pero la vida, por cierto, hablando de Twitch, tenemos para aquí nuestro canal, vale, llamado Caramelo Oficial Casi 130.000 seguidores, aunque, lo he dicho, no hago directos mucho últimamente, vale, ya sabéis que estoy bastante desencantado Y estoy desencantado por muchos factores, pero bueno, igualmente, gente, tengo para aquí el canal de Kik, que empezar a hacer directos y probar a ver qué tal, vale Kik se supone que va a ser la competencia de Twitch y, en fin, ya sabéis que estoy bastante desencantado con Twitch desde hace, pues, 2-3 años, la verdad Por la gente como tal que trabaja en Twitch, etc, en fin, cositas varias Pero bueno, lo he dicho, Caramelo YT, tendréis enlace abajo en la descripción, vale, una vez visto esto, vamos a darle a obtener contenido en el juego Por cierto, es tan sencillo como, pues eso, le das a obtener contenido en el juego, tendréis enlace abajo en la descripción y ya está Tienes que tener una cuenta de Amazon Prime, la vinculas con Twitch, una vez que hagas esto, ya está, vale Ya puedes obtener todos los meses, ya no solo esta recompensa, sino literalmente todas recompensas que haya durante, pues, bueno, durante todo el mes, vale Yo prácticamente me meto aquí exclusivamente para la recompensa de R6 y para la recompensa del LoL, vale Que te dan siempre una cápsula bastante guapa, donde tienen bastantes cositas R6 me parece bastante pocho de normal lo que dan, pero bueno, al menos este bundle está guay, está divertido, así que bueno Felicidades, tu paquete Not Unmuted Main se enviará a tu juego Así que vamos al juego porque ya estará en el juego Vale, vale, uh, que chulo, ¿no? Está bastante guapo, ¿no, amigos? Mira que chulo, tío Nota Mutemain, así bastante punk la estética, con toda esa sangre Mola, de momento mola bastante Vamos a ver el uniforme, a ver si no tardamos demasiado Ah, pues es esto justamente ¡Qué raro! Que manía la gente de esto componer el tema de las cosas anárquicas en las que les gusta a esta gente ¿Cómo se nota que son todos ahí? Madre mía, tío No fallan y no fallan La verdad, siempre va a anarquía, anarquía, anarquía Madre mía, madre mía, el señor Están obsesionados, loco Siempre con eso Vale, vamos a ver la celebración Esta que tenemos como tal, retrato de la gente Ya, pero he puesto uno de esos fondos de tarjeta, no hay ninguno Vamos a ver el equipamiento de la rama Ya que eso sí que tiene que estar ¿Es este? No Tío, ¿cuándo? Es que esto es horrible ¿Cómo cojones que encuentro yo ahora esa skin? Pues claro, yo como tal he visto la skin por fuera ¿Cómo podría ser? Pero ahora ¿cómo cojones la encuentro aquí? Ya Suerte Para encontrar, la verdad Suerte Es que no sé distinguir una caca, gente Claro, sé que es roja Pero, pues No sé Entiendo, imagino que es roja, ¿no? Ya Sí Vale Pues, pues No, la verdad No Paso, amigos Paso de ir a encontrar Porque no va a encontrarse Vale, vamos a ver la celebración de la historia A ver cómo se vería Tío, se ve guapa, ¿eh? Tío, es bastante chula Más que nada ver Lo que se le hace guay O lo que hace estar guay La skin, gente Y directamente es por la cabeza Está guay Está chula De verdad está chula Mola bastante Lo he dicho Esa máscara Además en rojo Con esa boina ahí militar En plan de comandante Mola muchísimo Escuadrón F se llama Bueno, nada Amigos Vídeo cortito Sin más Lo he dicho Tenéis para mi canal de Twitch Y el de Kik Ya sabéis que Es que no hago directos últimamente Porque Es que no me apetece, la verdad Como que se me ha quitado Bueno, no se me ha quitado Bueno, sí Se me ha quitado bastante las ganas Del tema de los directos Y realmente Entre otras muchas cosas Por los cambios Que va habiendo Cada dos por tres en Twitch Cada vez son peores Tanto para los viewers En este caso Vosotros los espectadores Como para mí Que soy el que hace los directos Cada vez es peor, tío Es como, tío Siento que he perdido el tiempo ahí Que, que Digo Prefiero Pritamente Ese tiempo que voy a estar en directo Me pongo a grabar tranquilamente Y no estoy ahí perdido el tiempo Y sin más, eh Porque luego La cantidad de los directos Como tal Te reduce mucho La calidad de los vídeos No sé qué Digo Paso, la verdad Paso Pero bueno Amigos Kik Viene Esperemos que para quedarse Y si no se queda bueno Porque esté al menos Un tiempecito largo Todo lo que Parece que están Prometiendo Tiene muy buena pinta De aquí La verdad Así que lo he dicho Vamos a dar un intento A ver qué tal La verdad Vamos a esperar a tener ahí Unos cuantos seguidores más Para empezar un poquito Para no empezar ahí Decer y tal Pero bueno Amigos Sin más Nos vemos Bueno, de hecho Creo que esta tarde Voy a estar en directo Voy a estar además Con Satisfactory Bueno Estar en directo Puede que esté en directo Porque hoy sale la octava Actualización O la actualización Número 8 De Satisfactory ¿Vale? De la Experimental 8 Y quiero probarla Quiero ver Quiero ver qué trae Así nada Amigos Sin más Nos vemos mañana Con más y mejor En otro directo Te digo Me mola mucho la cabeza Cambiaré un par de cositas Pero en general Me gusta mucho la cabeza Amigos Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo De veo No te preocupes No te preocupes